¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo, Kyle, y... ¿Qué mierda? A ver, te van a mandar a mi canal. ¿Entonces de nuevo, Kyle, me recuerdo el perfil? No, sí, se la puse. ¡No, 86! Ah, bueno. Ay, no me voy a... ¡No, 86! ¡No, 86! ¡No, 86! ¡Suscríbete al canal! Bueno, quería hacer el revite en full detail porque sí, porque me gusta el nivel y ya Y no es para nada porque Guitar lo esté jugando Y pues bueno, sin nada más que decir, bye ¡Suscríbete a Guitar!